¡Una, dos, tres! ¡Gracias! Ustedes saben cuánto los amo y lo feliz que soy de poderles prestar mi vientre. Hoy, hablando de vientre, voy al baño porque ya no aguanto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mamá! Oye, ¿crees que mi papá sospeche de algo? No, hijo, no te preocupes. Le dijimos que íbamos a salir de casa. ¡Qué carajo es este circo! ¡No! ¡Por favor, yo! ¡Basta! No arruines un día tan especial para tu hijo. Yo no crié un hijo para haberlo convertido en una mariposita. ¿Hasta cuándo pensaba en ocultármelo, eh? Es tan difícil ha sido tener que verlos juntos, pero... ¿Qué están pensando? ¿Tener un hijo? A ver, señor. Le pido, por favor, que nos respete, ¿sí? Tú cállate, desviado. A ti te quiero lejos de mi hijo, ¿entiendes? ¡O no respondo! ¡Pues ya es demasiado tarde! Y vas a tener que saber toda la verdad. Gustavo, por favor, no empeores más las cosas. Yo ya no puedo seguir ocultando lo que siento por Jesúso. ¿Y te guste o no? Jesúso y yo vamos a ser padres. Dios mío, ¿qué... ¿qué he hecho para merecer esto? ¡Ya basta, Joe! ¡No voy a permitir que le sigas insultando a mis hijos! ¡Solo haces mi quimpa! ¿Por Alcahueta? Estos hijos salieron así. Vámonos. Si te vas con este, pierdes a tu padre. Perderte. Alguna vez te tuve. Vámonos. Vámonos. Tranquilo. Si me entero que ustedes siguen viendo a este malagradecido, me van a conocer. ¿Entendieron? Mamita, ya no estés triste. Ay, hija. ¿Cómo no voy a estarlo si... Este era un día tan especial para tu hermano. Yo sé. Mi papá de verdad rebasó la línea. Pero, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que mi hermano ya no viva aquí. Y en cuanto nazca el bebé, yo también me voy. Oye, hija. ¿Quién es el padre de ese escuinkle? Ya, por favor. No empieces, Joe. Mira, tú cállate, Patricia. Ya me tienes harto de que te la pases solapando las estupideces de tus hijos. ¿De quién es ese escuinkle, Marily? Déjala, por favor. ¡Puedes lastimar al bebé! Está bien, ¿quieres saber de quién es este bebé? Hija, por favor. No. Este bebé es de Gustavo y su novio. Yo les presté mi vientre para que puedan tener una familia. ¿Cómo pudiste prestarte semejante aberración? ¿Y tú, Patricia? ¿Solapando cosas como esta? ¿Qué estabas pensando? ¡Ay, Dios mío, qué asco! ¿Es la última vez que me pones la mano encima o se me va a olvidar que eres vieja? Ve y sírveme de comer que tengo hambre. ¡Órale! ¿Por qué le dijiste eso a tu papá? Yo ya no quiero más problemas, hija. Mamá, que piense lo que quiera. Yo voy a defender a mi hermano siempre. Venimos, cuñada. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? Bien, mamá. ¿Qué bueno? Muy bien. Bueno, pues venimos por ustedes. Las vamos a llevar a nuestra casa. Ah, mi amor, ¿sabes qué? Mejor llévate a tu hermana. Yo me quedo aquí porque si no, tu padre se va a volver loco. No, mire, señora. No merece que su esposo la trate así. Usted merece ser feliz. Sí, mamá. Tú mereces ser libre. Ay, mis amores. Y yo lo único que quiero es que ustedes sean felices. Con quien quieran y como quieran, ¿ok? Pero qué carajos hacen este par de degenerados en mi casa. ¡Lárguense! Por lo visto no has cambiado nada. Y qué lástima me da. Pero no te preocupes, que ya nos vamos. Y me voy a llevar a mi hermana. Vámonos. No, 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 no. Tú no te vas a llevar a nadie. Yo no voy a permitir que esa criatura nazca cerca de ustedes dos. ¿Y sabes por qué? Porque la van a pervertir. A ver, señor, ya. Me tiene harto. De siempre nos esté atacando a nosotros. Y le voy a decir algo. Si no sabe, mejor ni hable. Pues aunque no te guste, es la verdad. Un niño no puede crecer en un ambiente anormal. ¿Y saben qué? Ya me tienen harto. Así es que lárguense o yo mismo los hechos patadas de mi casa. ¡Ya basta! No voy a permitir que los trates así. Y no puedes, no puedes señalarlo solamente porque él ama diferente. Escúchame, mujer. Para que te quede claro, prefiero pensar que mi hijo está muerto antes que aceptar que es un maldito. ¡Escúchala! ¿Qué pasa? Amor, amor. ¿Qué pasa? Mariline. Mariline. Hermana, ¿estás bien? No. Hay que llevarla a un hospital. Por favor, rápido. ¡Vamos! Cuidado. Vamos. A su lado. Rápido. Ay, doctor, qué bueno que llegó. Dígame, por favor, ¿cómo está mi hija? La paciente está muy delicada. Ha sufrido mucho estrés. Recuerden que tiene un embarazo de alto riesgo. Deben de guardar reposo absoluto. Sí, sí. Hasta que nazca el bebé. Sí. En un momento más, regreso para que firmen el alto. Gracias, doctor. Gracias, así será. Con permiso. Ay, por favor, perdóname. Es que mi papá... No, 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 no te preocupes. Nosotros te vamos a cuidar para que ya no te estreses, ¿ok? Vamos a salir adelante de esto. A ver, déjenme entrar. Yo sé que aquí está mi hija. Joe, ¿qué haces aquí? Vine a llevarme a mi hija. Ya me equivoqué una vez pensando que este iba a ser un hombre hecho y derecho. Pero pues no, ¿verdad? No pienso equivocarme otra vez con mi nieto. Ay, papá, yo no pienso irme a ningún lado contigo. Y por favor, ya basta de todo el daño que nos has hecho. Ya vete, ¿sí? ¿Yo? No te confundas. Quien se ha llevado a la basura a esta familia es Gustavo. Y tu madre por solaparlo. Mire, señor, yo amo a Gustavo. Y estoy orgulloso de él. Y voy a defender nuestro amor de todo aquel que quiera hacerle daño. ¿Escuchó? No digas estupideces. Lo que mis hijos necesitan es mano dura. Mi madre me enseñó que el amor no tiene género. Y que yo merezco amar a quien yo quiera. Lo que no entiendo... Es porque dices que fallaste. Al tener un hijo como yo. Cuando en lo único que fallaste... Fue haberme rechazado. Por favor, Joe. Recapacita. Aún estás a tiempo de recuperar a tu familia. El que tiene que recapacitar... Es Gustavo. Ante los ojos de Dios... La vida que lleva no es normal. Mamá, por favor. Por lo visto, nunca vas a cambiar. ¿Sabes? Me das lástima. Porque estás orillando... A que te dejemos solo. Mire, señor. Mejor ya lárguese. Y hágale un favor a su familia. Aunque sea una vez en su vida. ¿Estás bien? Tranquila, es mi amor. Estoy bien. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Que no ves? Me voy. No pienso seguir al lado de un hombre... Que no puede aceptar a su hijo. Tú no me vas a dejar. ¿O de qué vas a vivir... Si no sabes hacer absolutamente nada? Eso es lo que tú crees. Pero, ¿sabes? Estoy cansada de que a todo el mundo minimices. Y no eres más que un macho cuadrado. Fíjate muy bien cómo me hablas... Porque no voy a permitir que me faltes al respeto. Tú no vas a ir a ningún lado. ¿Me oyes? Prepárate. Ya preparé todo lo del divorcio. Yo me voy a vivir con mis hijos. A ser feliz. Lejos de ti. Ah, pero no sé qué necedad la tuya... De estarle aplaudiendo a tu hijo... El tipo de vida que lleva. Y encima... Tu hija con ese bastardo. ¡Ya basta! Hasta nunca, Joe. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacito, mi amor! ¡Despacito! ¡Voy por las maletas! ¡Sí, mamá! ¡Conjurado, miras! ¿Qué haces aquí, papá? De una vez te advierto que no vamos a estar aguantando tus humillaciones. No, hijos. Vengo en son de paz. ¡Hijos! Este tiempo lejos de ustedes me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Me siento solo y los necesito. ¿Puedo cargar a mi nieto? Con una condición. Quiero que les pidas perdón a Jesús y a Gustavo. Y que estreches su mano. Ya les pedí perdón. Eso no es necesario, hijita. Mire, señor. Será mejor que se largue de aquí. Por favor. Pati, mi vida. Vámonos a la casa. De verdad. Te prometo cambiar. Y solo dame algo de tiempo. Te extraño mucho, mujer. Pues no. No nos vamos a mover de esta casa. Por primera vez somos una familia feliz y sin prejuicios. Así que vete y déjanos en paz. Se los pido de rodillas. Perdónenme, por favor. Ya no puedo con tanta soledad. Me da mucha tristeza que te vayas a quedar solo. Pero te perdono. Porque así me enseñó mi madre. A perdonar. Y a ser un hombre de bien. Aunque tú lo dudes. Papá, por favor, vete. Busca ayuda si lo que quieres es recuperar a tu familia. Ya, por favor. Entremos. Vamos, sigamos. Vamos, sigamos. Entra, hijo. Luchemos por un mundo en el que nadie tenga miedo de ser, sentir y amar. Que sea un lugar seguro para quien lo necesita. Luchemos para que el amor, con el tiempo, pueda vencer el odio. Porque el amor es demasiado bonito para ocultarlo en un clóset. Luchemos por un mundo en el que no lo necesita. Vamos, sigamos. Luchemos. 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 Gracias.